Me voy a tomar unas vacaciones Yo estoy muy feliz, de verdad emocionada de que ya La valentía de hablar como un adulto Por eso te alejaste de mí Sí, Galilea Y muchas cosas más Y de verdad les suplico ya paren a los a**es a mi persona Este, por ejemplo, de Galilea y Andrea es de las personalidades de las que más me... Los fanáticos y el elenco del programa Netas Divinas están de fiesta Parece que ahora que Galilea Montijo se fue Ellos están más felices que nunca Después de aparentar ser las mejores amigas Natalia Tellez y Galilea Montijo No se pueden ver ni en pintura Natalia Tellez dio a conocer que esta fue una de las principales razones Por las cuales ella dejó el matutino de Televisa Hoy Estando en la cima de su carrera Cuando se anunció que Galilea Montijo formaría parte del programa de Univision Netas Divinas Los fans no estuvieron nada contentos Muchos aseguraron que la presentadora de Hoy No tiene ni pies ni cabeza Y no se lleva nada bien con las presentadoras ya estables Y aunque Galilea ha sido considerada como una de las conductoras más queridas de México Su paso por Netas Divinas no ha pasado nada bien Desde sus constantes contratiempos con sus compañeros de elenco Hasta su muy polémica y lujosa vida con Inés Gómez Montt Galilea ha salido del corazón de la gente Pero definitivamente lo que ya no aguantó el público Esa gota que derramó el vaso Fue cuando Galilea se integró al show Netas Divinas En este programa las conductoras hablan sinceramente de su vida personal Y cuentan sus experiencias con diversos temas Pero al parecer Galilea como que simplemente no hace match con las demás Y de hecho no se siente que sus palabras sean sinceras Otro de los aspectos que de plano el público no soportó Fue que nuevamente unieran a Galilea con Natalia Telles Sabiendo que entre ellas había fuertes roces Cuando se supo que Galilea estaría en Netas Divinas Ella aseguró que extrañaba y amaba muchísimo a Natalia Telles Y aunque dio varias declaraciones al respecto Natalia no dijo nada en absoluto Demostrando que entre ellas todavía hay algo de roce Durante una emisión del programa Natalia muy sincera aseguró Que ella se salió del programa hoy Porque Galilea y Andrea no permitían que otra conductora se llevara la luz de los reflectores Además de que aseguró Que ella no sabía ponerle límites a las personas Y es que ahora que Galilea se tomó unas cuantas vacaciones Tanto de Netas Divinas como del programa hoy Los fanáticos aplaudieron su ausencia Asegurando que ahora sí tenían al programa Netas Divinas original En redes sociales inmediatamente llegaron los comentarios Aplaudiendo la ausencia de Galilea En la cuenta de Instagram de Netas Divinas Todo el mundo mencionaba que la ausencia de Gali Era lo único que le faltaba al show Que ella mejor se tomara unas larguísimas y permanentes vacaciones Ya que incluso aseguraban que la actitud de Natalia Estaba más relajada sin tener que fingir Que ella y Galilea se llevaban bien Sin embargo, varios medios de comunicación desde hace un tiempo han mencionado Que Galilea constantemente viaja a los Estados Unidos Para ver si encuentra alguna oportunidad en la televisión norteamericana Por esta razón se dice Que el público mexicano tampoco ya la soporta Y es que si no en principio era de las más queridas Ahora ese lugar definitivamente fue tomado por Andrea Legarreta Que aunque también algunos dicen que es un higadito No tiene una vida tan polémica y escandalosa como Galilea Se dice que el contrato de exclusividad que Galilea tiene con Televisa Está a nada de terminar Y que en esta ocasión no se lo van a renovar Tal vez con esto, ahora sí, Galilea no solamente se vaya de Televisa Sino también de la televisión mexicana Y para muchos eso sería sinónimo de una gran alegría Porque además Natalia Telles ya no tendría que estar fingiendo En el programa tan querido Netas Divinas Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Dando click aquí arriba Espero que tengas un maravilloso día Nos vemos muy pronto Bye